No te sientas mal, no es tu culpa la verdad, si él no supo cuidar como lo hago yo. Te quiso comprar solo con lo material y olvidó que lo importante es el amor. Dile que ella no lo necesita y que todas esas prendas que un día te compró yo soy quien te las quita. Dile que ella se vaya olvidando que lo que nunca te dio ahora cada noche yo te lo estoy dando. Amor bonito del verdadero del que no compra con su dinero. Todo sucedió de una forma natural, el destino puso la hora y el lugar. Tú estabas sola y él siempre lejos y amor de lejos no lo aconsejo. Suerte para mí que yo estaba ahí. Tú estabas sola y él siempre lejos y amor de lejos no lo aconsejo. Dile que ella no lo necesita y que todas esas prendas que un día te compró yo soy quien te las quita. Dile que ella se vaya olvidando que lo que nunca te dio ahora cada noche yo te lo estoy dando. Amor bonito del verdadero del que no compra con su dinero. Todo sucedió de una forma natural, el destino puso la hora y el lugar. Tú estabas sola y él siempre lejos y amor de lejos no lo aconsejo. Suerte para mí que yo estaba ahí. Tú estabas sola y él siempre lejos y amor de lejos no lo aconsejo. Tú estabas sola y él siempre lejos y amor de lejos no lo aconsejo. Tú estabas sola y él siempre lejos y amor de lejos no lo aconsejo.